en los últimos vídeos que hemos subido al canal hemos evaluado y reevaluado ciertos productos financieros en el caso de los últimos vídeos tarjetas de crédito el día de hoy le toca el turno a una cuenta de ahorros y por qué no empecemos con una de las cuentas de ahorros más populares en este momento en el país la lulo cuenta de lulo bank que otra cuenta nos permite agregar este nivel de personalización a nuestras tarjetas débito no lo sé pero sé que esta tarjeta me gusta bastante esto no es patrocinado por lulo bank de todas formas vamos a estar evaluando la tarjeta de cero a cien puntos bajo ciertos criterios para quienes vieron los vídeos de las tarjetas de crédito es el mismo sistema de evaluación simplemente los nombres de las categorías cambian puesto que no puedo evaluar una tarjeta de crédito como evaluaría una cuenta de ahorros antes de ir a nuestra tabla de calificación por favor dejen saber en los comentarios que otras tarjetas de crédito que otras cuentas de ahorro otros depósitos de bajo monto etcétera etcétera quieren que califiquemos a continuación como ya estamos en la recta final los últimos meses del año la idea es poner a competir todos estos productos a final del año con nuestro vídeo de las mejores tarjetas de crédito las peores tarjetas de crédito mejores cuentas de ahorro pedores cuentas de ahorro etcétera entonces déjenme saber en los comentarios que podemos seguir evaluando por favor recuerden que aunque la idea de estas nuevas calificaciones es hacerlo lo más objetivo posible de todas maneras pues aquí hay un poco de mi opinión personal si ustedes lo calificarían de forma distinta también déjenmelo saber en los comentarios y antes de empezar por favor no olviden dejarse un like señoras señores damas caballeros niñas y niñas un like para que este vídeo llegue a muchas más personas gracias ahora sí vamos a nuestra tabla de calificaciones para la lulo cuenta en las categorías que tenemos para cuentadores ya que este es el primer vídeo que hacemos calificando cuentadores sería cuota de manejo tarjeta de débito retiros transferencias transferencia internacional recarga pse rentabilidad metas de ahorro servicio al cliente y beneficios adicionales las iremos hablando una a una para ser excelente tiene que estar entre los 9 y 10 puntos sobresaliente 8 puntos buena 7 puntos o sea puede ser 7.3 7.5 que se yo aceptable 6 puntos insuficiente 4 y 5 puntos deficiente lo que esté por debajo de eso según estos criterios que estoy mostrando acá yo con las tarjetas de crédito dije yo sólo solicitaría una tarjeta de crédito si tiene 60 puntos o más sumados al final de la calificación voy a decir lo mismo para las cuentas de ahorros 60 puntos o más me parece que sería una tarjeta de crédito que podríamos solicitar porque sería aceptable empecemos con cuota de manejo y aquí la cuenta lulo empieza con los pies bien puestos le damos 10 de 10 puesto que ni la tarjeta de débito ni la cuenta de ahorros tienen cuota de manejo entonces por eso no tenemos ningún costo 10 puntos tarjeta de débito en este caso no les muestro ningún modelo tridimensional porque les puedo mostrar mi tarjeta que dice jimmy neutron por ahí tiene algunas pelucitas y mugrecitos pero me gusta que también la tarjeta sea como texturizada me gustan las letras y la tarjeta puede ser hasta de cuatro colores distintos si no estoy mal puede ser azul blanca verde fosforescente como el logo de lulo o negra como la tengo yo y pues también aquí estamos calificando el hecho de que la cuenta de ahorros tenga tarjeta de débito porque hay cuentas que no tienen tarjeta de débito entonces teniendo todo en cuenta yo le doy un sólido 10 de 10 porque además pues es la tarjeta que más me gusta dentro de las tarjetas que tengo también por el nivel de personalización o sea es que yo quedé enamorado con el jimmy neutron este es el criterio dentro de nuestra tabla de calificación que es con más subjetivo entonces por favor no se pongan bravos si a ustedes no les gusta la tarjeta lulo simplemente tómenle un pantallazo a esto lo califican y me lo mandan por telegram si es que quieren por cierto se pueden unir a nuestro grupo de telegram completamente gratis link en la descripción a la tarjeta de débito otro sólido 10 de 10 puede retirar completamente gratis y sin límite de retiros en la red servibanca 0 pesos por retirar en la red servibanca y aunque la red servibanca es muy extensa por ejemplo en ciudades como bogotá puede que en el campo y en algunas partes más retiradas del país pues a uno le toque retirar en un cajero de otra red en un cajero bancolombia en un cajero de la vivienda en banco agrario que se yo donde nos encontremos y el costo en estos casos es de 6 mil 150 pesos al igual que para retiros internacionales que no se me hace muy elevado entonces en este caso no le voy a dar un 10 de 10 pero si le voy a dar un 9 de 10 porque pues tener retiros ilimitados en red servibanca me parece lo suficientemente bueno para otorgarle un 9 continuamos con las transferencias y en este caso nuevamente lulo entra pisando duro y fuerte tenemos transferencias sin costo entre cuentas lulo y transferencias interbancarias entonces pues como no darle el 10 de 10 acá está bastante bien ahí en el siguiente punto aún si lulo no entra pisando duro todavía no tenemos tema de transferencias internacionales no tenemos la posibilidad de enviar o de recibir ojalá que esta sea una opción a futuro ya que pues yo tengo mi lulo cuenta y todavía tengo mi cuenta de ahorros tradicional con el banco colpatria y el motivo por el cual no es cerrado esa cuenta es porque ahí recibo de vez en cuando pagos internacionales me gustaría tener esa posibilidad con lulo en el futuro entonces pues no le demos el cero pero pues uno lo siento lulo desafortunadamente no tienes todavía la posibilidad de transferencias internacionales este vídeo está siendo grabado a finales del mes de agosto de 2023 si es que están viendo esto posterior a esa fecha y ya está habilitada la opción recarga pese esta categoría la voy a tener en cuenta no sólo como recarga pese sino como recarga pese y depósitos con qué posibilidades cuenta para hacer depósitos en este caso lulo sólo cuenta con la posibilidad de ser recargada por pese o pues haciéndole una transferencia desde otro banco pero no es que haya alguna sucursal física donde yo le pueda decir a mi mamá mamá me faltaron 50 mil pesos vaya y me consigne en el lulo bank no existe esa posibilidad de todas maneras pues el tema que tenga la recarga por pese es muy bueno muchas personas hoy en día en el país podrán tener la posibilidad de hacer la transferencia directo desde su celular de un banco hacia lulo decirle a la decirle a la mamá como mamá necesito 50 mil pesos transfírame o uno mismo se puede hacer la recarga por pese pero pues me parece que se quedan cortos con el tema del depósito voy a dar que en este caso es buena porque no está tan limitada pero siempre está un poquito limitada entonces le vamos a dar un 7.5 sobre 10 siento que muchos me pueden estar odiando por la manera que estamos evaluando esta cuenta en el momento pero recuerden pues pueden tomar su pantallazo calificarlo como ustedes los guste y lo mandan por el grupo de telegram o me lo mandan a mí directamente por telegram yo no tengo ningún lío pero pues esto es como lo estoy calificando yo tratando de ser lo más objetivo posible de todas maneras pues siempre hay un poco de subjetividad acá seguimos con el punto que nos gusta a todos la rentabilidad que plática nos dan los señores de lulo bank por tener por tener nuestra plática y y pues aquí si es una de las mejores cuentas no le voy a dar el 10 perfecto porque pues hay cuentas que están otorgando rentabilidad similar o mayor recuerden que aquí sólo estamos calificando el tema de la rentabilidad no toda la cuenta en conjunto como tal ya eso es la parte final pero le voy a dar un 9 sobre 10 porque la rentabilidad va desde el 8% hasta el 10% si tenemos metida la plata en bolsillos que podemos además tener 10 bolsillos creados a la vez entonces le voy a dar un sólido 9 de 10 en el punto de rentabilidad metas de ahorro nuevamente aquí es como la posibilidad de tener distintas metas de ahorro que decir yo quiero esta plata para mi viajecito yo necesito esta plata para pagar el carro para tal tal para mis estudios lo que sea pues ahí es donde entra el tema de los bolsillos que lulobank tiene la posibilidad de crear hasta 10 bolsillos de ahorro me parece muy bueno supremo excelente sobre todo que existan los bolsillos como decíamos anteriormente pues nos genera el 10% de rentabilidad sobre nuestros ahorros entonces ahí si en metas de ahorro 10 de 10 en servicio al cliente me tengo que basar en las opiniones que yo he recibido a través de sus propios comentarios y pues lo que la gente también ha hecho en nuestro canal de telegram he visto que hay gente que dice que es muy bueno el servicio al cliente y otros que dicen que puede ser bastante demorado no obstante la atención es 24 7 pero es solo virtual es decir no hay línea telefónica a mí afortunadamente no me ha tocado ser hasta ahora de uso de servicio al cliente con lulo pero teniendo en cuenta que no hay línea telefónica y que muchos han dicho que es una atención significativamente demorada voy a decir que es bueno no voy a decir que es aceptable insuficiente sobresaliente excelente tampoco vamos a decir que es buena vamos a darle un 7 sobre 10 a ustedes cómo les ha ido con el servicio al cliente en lulo déjenme saber cómo lo calificarían ustedes en tema de beneficios adicionales si me parece que nuevamente las sacan del estadio porque nos están devolviendo el 4 por mil en movimientos en la cuenta hasta por dos millones y medio mensuales es decir estaríamos recibiendo una devolución máxima al mes total de 10 mil pesos lo cual pues está bastante bien nos devuelven el 4 por mil no me puedo quejar de eso no sé si sea la única pero hasta donde yo he visto es la única nuevamente puede que haya más pero hasta donde yo he visto en dar cashback por compras con la tarjeta débito nuevamente recuerden que estamos hablando de una cuenta de ahorros la rapicar te vuelve el 1% pero es que es una tarjeta de crédito donde nos cobran intereses aquí nos están dando rentabilidad sobre nuestra plata y cashback además lo del 4 por mil si va hasta el 31 de diciembre de este año pero lo del cashback no han dicho si se acaba o no eso está sujeto a cambios pero por lo pronto está presente el cashback es pequeñito del 0.5 por ciento sea por compras de un millón de pesos nos estaríamos llevando cinco mil pesos pero nos están devolviendo plata en temas de beneficios extra no sé qué cuenta de ahorros cuente con mejores beneficios que lulo para mí sólido 10 de 10 y bueno amigos haciendo la sumatoria todos los puntos la lulo cuenta nos dio un total de 83.5 sobre 100 sobresaliente o sea muy bien teniendo en cuenta que digamos para las tarjetas que hemos calificado todas han tenido alrededor de los 70 y tanto puntos esto para tarjetas de crédito nuevamente todavía no hemos evaluado más cuentas de ahorro déjenme saber en los comentarios que otra cuenta de ahorros evaluamos creo que la próxima va a ser la popular y controversial cuenta de ahorros de bancolombia les gustaría ver ese vídeo déjenme saber todo en los comentarios nuevamente muchísimas gracias por ver nos vemos a la próxima chao